De acuerdo con el director de Protección Civil en la entidad, Arturo Vilchis, el sismo de 6.1 grados Richter que sacudió al sur y al centro del país a las 3.20 horas de este jueves, no provocó afectaciones en el Estado de México. Inmediatamente que se percibió el movimiento y que recibimos además información preliminar del Servicio Sismológico Nacional y de la Secretaría de Gobernación, personal de esta dependencia, así como relámpagos, salieron a hacer reconocimientos y se establecieron comunicaciones con los titulares municipales de Protección Civil. El movimiento telúrico no pasó del susto para quienes lo sintieron. El funcionario llamó a los mexiquenses a establecer un plan de protección civil familiar para reducir riesgos en caso de un sismo. Entre otras acciones, recomendó identificar salidas de emergencia y sitios en los que se puedan proteger, así como revisar periódicamente las instalaciones de agua, gas y energía eléctrica. La condición de suelo y subsuelo es diversa a la de otras entidades y en ese sentido tenemos también una percepción diversa de parte de la ciudadanía. Igualmente la construcción es distinta, aquí básicamente tenemos inmuebles más bajos en su altura. En caso de sismo la gente debe de guardar la calma, no correr, no gritar, no empujar y no utilizar los elevadores. Durante el movimiento telúrico se debe buscar una zona de seguridad para refugiarse. Por ejemplo, anoche, que es interesante, que nos tocó, que estábamos durmiendo la gran mayoría, pues hay una recomendación muy buena, podemos rodar a un lado de nuestra cama y quedar en lo que nosotros llamamos el triángulo de vida. Y esto nos va a ayudar en caso de que tengamos algún colapso. En Toluca, la Dirección de Bomberos y Protección Civil del municipio cumplió con los protocolos para realizar recorridos en las zonas de mayor riesgo como el Cerro de la Teresona, el Cerro del Calvario y las Casonas Antiguas. No hubo ninguna afectación. Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa.